Vera del Rey se enfrenta a las elecciones más difíciles de su historia. Por primera vez en años, Arturo tiene un fuerte contrincante. Lourdes y Rita deberán unirse. ¿Quién será el nuevo alcalde? Esta semana en 4 estrellas. Recordamos que el martes no habrá emisión por ser festivo nacional. La situación da un giro inesperado cuando Marta es hospitalizada después de la impactante experiencia de la noche anterior. A pesar de su necesidad de enfocarse en su recuperación, sus emociones hacia Julio la mantienen en un estado de desequilibrio constante. Mientras lucha por su salud, Marta se enfrenta a una encrucijada emocional que la hace cuestionar sus sentimientos y prioridades. Por otro lado, la indignación de Ainoa, ante el despido de luz sigue siendo palpable en el ambiente del hotel. La tensión aumenta mientras Ainoa lucha por lo que considera una injusticia, y su determinación para hacer justicia se convierte en un catalizador para una serie de eventos impactantes. Sin embargo, los secretos y las sorpresas no se detienen ahí. Una figura en las sombras tiene un as bajo la manga que podría poner fin de una vez por todas al poder de Andrés y su padre. El misterio y la intriga se apoderan de la trama a medida que los personajes se enfrentan a un desafío que podría cambiar el rumbo de la historia por completo. ¿Quién está tratando de boicotear el hotel? El miércoles en un nuevo capítulo de 4 estrellas. El hotel se enfrenta a un desafío inesperado cuando un misterioso enmascarado decide emprender un boicot contra el establecimiento, liberando una plaga de cucarachas que causa caos y consternación entre los huéspedes y el personal. La atmósfera se carga de tensión mientras todos se preguntan quién podría estar detrás de este sorprendente acto de sabotaje. Andrés, inmediatamente sospechando que uno de los trabajadores podría estar involucrado, se embarca en una misión para descubrir la verdadera identidad del enmascarado. La incertidumbre y las teorías se multiplican a medida que los empleados se miran entre sí con sospecha, mientras Andrés lucha por mantener el orden, y desentrañar el misterio que amenaza la reputación del hotel. Por otro lado, la situación personal de Rita se vuelve aún más complicada cuando descubre que su audio incriminatorio está en posesión de Arturo. Los hilos de la intriga se tensan mientras Rita lucha por mantener su secreto a salvo, pero su incierto destino queda en manos de Arturo, y de las decisiones que tome con respecto a esta valiosa información. Llega el día de las elecciones. ¿Arturo o Alfredo? ¿Quién será el nuevo alcalde de Vera del Rey? El jueves en 4 estrellas. Menchu toma una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Decidida a preservar sus opciones de fertilidad, se embarca en la búsqueda de una clínica especializada para congelar sus óvulos. Sin embargo, enfrenta un camino lleno de incertidumbre y dudas, y busca la ayuda de Martínez, quien se convierte en un apoyo crucial en esta nueva etapa de su vida. En otra parte de la trama, un robo misterioso en la gata Christie sacude a Clara y la pone en alerta máxima. La tensión se eleva mientras Clara se enfrenta a la posibilidad de perder algo más que bienes materiales, y lucha por descubrir la verdad detrás del incidente. A medida que se sumerge en la investigación, Clara se convierte en un faro de determinación y valentía, desentrañando un enigma que podría afectar su mundo de formas inesperadas. Además, las tensiones políticas en Vera alcanzan su punto culminante con las elecciones en el horizonte. Lourdes y Rita, en medio de sus diferencias y rivalidades, se ven obligadas a forjar una alianza en un momento crucial. La lucha por la alcaldía se convierte en un escenario de rivalidades y estrategias, y todos los ojos están puestos en quién será el nuevo alcalde. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social J.